Tengo en la línea telefónica a Adalberto Ramos, es secretario del nuevo patronato de la universidad. ¿Qué tal, Adalberto? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pascal. Gracias por el espacio. Bueno, entonces, la universidad por mandato judicial tiene un nuevo patronato. Sí, es correcto. Lo que vimos ayer en las instalaciones de la universidad es que en cumplimiento a un mandato judicial, el nuevo patronato tomó posesión del plantel e instalaciones de la universidad y es muy importante precisar que esto fue consecuencia de investigaciones tanto de autoridades fiscales como locales, autoridades federales y locales, perdón, que determinaron un desfalco de 720 millones de dólares por parte de la familia Jenkins y de sus abogados asesores que diseñaron una estructura legal compleja de desvío de recursos de la fundación a otra fundación que primero constituyeron en el estado de Jalisco, siendo que eran recursos de la universidad, lo cual pretendían administrar, operar la fundación desde Jalisco y de ahí desviaron los recursos a paraísos fiscales. Entonces, en ese sentido es que hoy en día ya existen órdenes de aprehensión en contra de los familiares, de los integrantes de la familia Jenkins, sus abogados que se encuentran prófugos de la justicia y ante esa situación es que removieron al anterior patronato que estaba integrado, como te decía, por la familia Jenkins, se elige a un nuevo patronato y es lo que vimos el día de ayer, la toma de la posesión de las instalaciones de la universidad por parte del nuevo patronato. Bueno, ¿qué va a suceder con los alumnos, con lo que han estudiado hasta ahora? ¿Está garantizado que lo que han estudiado hasta ahora será considerado válido por parte del nuevo patronato? ¿Habrá algún cambio en materia académica? Mira, no va a haber cambio. Uno de los objetivos principales es, desde luego, garantizar y asegurar la continuidad de los estudios, también el mensaje que quiero transmitir es de tranquilidad, tanto para estudiantes, para el claustro de maestros, personal administrativo, operativo, porque desde luego los empleos se van a conservar, va a haber continuidad en los estudios y en eso no va a haber afectación. Ese es un mensaje que nos interesa transmitir y que quede muy claro. Bueno, ¿el rector Derbez sigue siendo rector? ¿El rector? Todavía sigue siendo rector, no ha habido cambios en ese sentido y como te digo, nos tenemos que asegurar de que hay una continuidad y que no hay una afectación, de ahí que, contestando tu pregunta, sí, continúo siendo rector. Ya, pese a que él pueda tener un punto de vista crítico sobre la resolución judicial y la toma de la universidad por parte de la policía estatal. Pues mira, sí, o sea, nuestra prioridad ahorita es asegurarnos de que el curso, tanto de las operaciones, la administración, que sigue y que no haya afectaciones. Y en ese sentido, hoy en día no ha habido cambios. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de las decisiones que tome el patronato. Entiendo que están revisando en este proceso, en este momento, están revisando el patrimonio y las finanzas de la universidad. Sí, mira, es correcto y esto es muy importante puntualizarlo. Ya dimos la orden para que se practiquen auditorías contables, financieras, fiscales, legales, porque sí queremos deslindar responsabilidades, pues identificar el desastre en la administración que existe en la universidad y muy pronto va a haber resultados de estas auditorías y lo vamos a estar transmitiendo. Pues muy bien, Adalberto, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias, Pascal, a ti y por el espacio. Gracias, Adalberto Ramos, es secretario del nuevo patronato de la Universidad de las Américas de Puebla, la UTLAP, que fue designado este nuevo patronato, como nos decía Fernando Pérez Corona, por mandato judicial del juez José Cuauhtémoc Blás, que es luego de un largo proceso que comenzó en 2013 para dilucidar de quién es la titularidad de la Fundación Jenkins, de la cual es parte la Universidad de las Américas.